Sí, nos estás escuchando, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu experiencia y fue justamente con las hermanas sanadoras, ¿no? De allá de Valparaíso. Hola, mira, yo hace 35 años atrás fui operada de la vesícula. Ya, cuéntanos. Sí, fui operada de la vesícula. Si te estamos escuchando, cuéntanos. Me sentía, pero muy... Cristina, tú vas a pedir un favor. No sé si parece que estás con la tele prendida o no. Sí, pido la prendida. Bájale el volumen al televisor y habla por teléfono con nosotros normalmente. Ya. ¿Ya? Para que no te... porque si no uno se distrae cuando escucha de nuevo su voz. ¿Ahí sí? Sí, sí. Estaba con la televisión prendida. Ok, cuéntanos. Ya, 35 años atrás yo fui operada de la vesícula, en el cual yo me sentía muy, pero muy mal, muy mal. Y cada día era peor porque mi salud era, pero súper mal. Y por intermedio de mi marido, que vino un ideólogo en un negocio, le dijo, ¿sabe por qué no va a ver a mi señora que se siente muy mal? Ella no puede tomar ni el agua porque todo le cae mal. Entonces, el ideólogo vino a verme y por intermedio de él me dijo, ¿sabes, te quieres sanar? Yo le dije, sí, me quiero sanar porque me siento tan mal que ni el agua puedo tomar. Entonces, él me contactó con las hermanitas de Valparaíso, San Martín de Por, y me vinieron a operar en la noche. ¿Cómo fue ese momento en que te van a operar? Mira, yo lo único que sabía es que tenía que estar acostada antes de las 12 de la noche, preparar mi botellita de agua. Me tenía que tomar unas pastillas imaginarias que me dieron a tomar y rezar. Rezar mucho, ponerme en oración y estar tranquila, solo esperar. ¿Cuánto tiempo duró? Mira, la experiencia que yo viví, creo que me dormí en el instante porque eran las ganas de mejorarme. Y siento que mi suegra me decía que ella había sentido que habían venido a verme, porque ella sintió como que había mucha bulla, como que hablaban, como que se movían cosas de turí, cosas así. Y a ella les dio como miedo, pero yo no sentí nada, sino que al otro día cuando me levanté, no podía levantarme. ¿Como si tuvieran operado? Como que me hubieran operado, o sea, yo me colocaba la mano en el estómago y era como que me habían operado porque sentía ese dolor ahí. Pero tenías dolor, o tenías también la sensación como que tuvieran anestesiado. Sí, como que me anestesiaron y al otro día como que me fui a levantar rápido de la cama, no podía porque, mareada, igual que operada. ¿Qué pasó después de eso? O sea, ya tú te levantas en la mañana y después, ¿qué sucede contigo? ¿Qué sucede con tu cuerpo, tus exámenes? Cuéntanos un poquito. Mira, yo después empecé, bueno, me hicieron régimen, puro régimen liviano, estuve un mes con régimen liviano y después de eso me dijeron, me vinieron a ver de nuevo y me dijeron que ya estaba lista, estaba preparada como para seguir una vida normal y empezar a comer lo que yo quisiera. Pero a mí me daba miedo al principio. Pero después ya empecé, después de él me empecé a hacer una vida normal y hasta el día de hoy, son 25 años, te digo nunca más, me dio un dolor y nunca más he sentido nada que me caiga mal. Cristina, y en ese minuto, el minuto del ritual, el minuto que fuiste operada, tú estabas sola en la habitación, pero había gente que te estaba acompañando afuera. No, yo estaba sola porque fue a las 12 de la noche, pero yo en esa época yo vivía, pues estaba recién casada, vivía con mi suegra. Entonces mi suegra, ella me dice que el otro día ella me dijo, yo me dio miedo, me dijo hija porque yo sabía lo que te iban a hacer, pero ella pensaba que como, no sé, que iba a sentir como más ruido, como más cosas, pero no. Dice que después sintió tranquilidad, como paz en la casa, como que se sentía mucha paz. Pero yo era tanta la ganas de mejorarme que yo, lo único que quería era estar bien. Se repite. Y de hecho, hasta el día de hoy. Claro, hay temas que se van repitiendo en todo este tipo de esas naciones. Víctor, en ese sentido, lo que está diciendo ella, tú has escuchado y también, bueno, obviamente lo has realizado. La persona tiene que tener fe. Si no hay fe, esto no sucede. La fe es importante para que la persona pida la sanación, pero la sanación se va a verificar igual, ¿ya? Pero es importante que la persona tenga fe. De hecho, es... En el proceso, ¿no? Esto tiene que ver con fe en Cristo, en Jehová, en el universo. Es fe en el proceso. Es fe en la curación espiritual, energética, que va a ser efectuada por seres, digamos, llamémoslo, que están en un plano superior. Ya, no tiene que ver, o sea, no tiene que ver... Con una religión especial. Una fe espiritual. No tiene que ver con, no sé, santos, con personajes de la historia que hayan sido relevantes. Tiene que ver con la medicina, previamente tal. En el caso nuestro, de la sanación cuántica, es así. O sea, esto es transversal a todas las religiones y, de hecho, atendemos personas de distintas religiones. Pero pone el abrazo. Yo tengo una pregunta porque, obviamente, respetuoso, pero escéptico. Obviamente, un médico tradicional consigue el conocimiento a través del estudio. El estudio del interior del cuerpo humano y de las interrelaciones que tienen los órganos. De dónde llega el conocimiento de estos sanadores que, de la noche a la mañana, fíjate, porque es muy curioso. O sea, están presentes, pero siempre están como en un segundo plano. La medicina no les tiene ningún respeto, pero en muchas ocasiones también hay gente que nunca vuelve de nuevo al médico para constatar si están sanos o no. Se encuentran bien y se olvidan. O sea, no, ni siquiera llaman al médico. A los monjes, no sé cuáles... porque hemos hablado de los monjes brasileños y los monjes... Los tibetanos. Sí, pero también, ¿te acuerdas de estos monjes que operaban de doctores que habían muerto? Es que son los mismos, los brasileños. Los brasileños, entonces, en el fondo, eran doctores que habían sido muy relevantes y habían sido muy importantes en Brasil y que habían fallecido. Sí. Y seguían trabajando, se supone, no sé, espiritualmente, seguían ayudando a la gente. Finalmente, de esa manera es como lo que opera. Lo que nos decía Marcia, nuestra amiga, que recién no hablaba por teléfono, era que ella sentía la presencia de Ismael, que era un antiguo médico que murió quemado en la India, y de San Martín de Porres, y ellos fueron los que la operaron. No es que hayan sido las hermanas sanadoras personalmente. Claro, ellas son el vehículo. Ellas son el vehículo y me imagino a lo mismo que la institución de los monjes brasileños. Es así como opera, ¿cierto? Así lo entiendo yo. Bueno, lo que yo conozco es lo que nosotros hacemos, pero yo lo entiendo que es así también en el caso de los monjes brasileños y de estas hermanas. En el fondo se puede decir que hay maestros que están, en fondo, son maestros más iluminados que vienen en otra dimensión, que tanto en su rama como el de la hermana como los monjes brasileros, vienen a la tierra a sanar físicamente y espiritualmente a las personas. Antes de que conteste, Víctor, es que Manu hizo una afirmación que yo creo que es súper interesante. Y le quería preguntar a Cristina, sigues al teléfono, Cristina, ¿no es cierto? Sí, sigo acá. Una vez que tú fuiste sometida a esta operación por parte de las hermanas sanadoras, ¿qué pasó contigo después desde el punto de vista médico? ¿Fuiste algún médico para que te revisara? ¿Te hiciste nuevos exámenes? Porque, claro, tú te sentías mejor, pero no sabías si realmente por dentro estabas o no mejor. ¿Hiciste ese proceso? La verdad, la verdad, que no lo hice. Yo me sentí tan bien que no quería saber nada más que... O sea, me sentí muy bien en el minuto y después de mi vida para adelante estaba hasta el minuto bien. O sea, nunca me quise hacer exámenes ni nada. Pero yo te voy a contar algo que hace un mes atrás yo me operé de la cadera por el ternero de la Almarita de Valparaíso. ¿Ya? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Mira, yo me operé de la cadera porque me sentía... Siempre que me levantaba era un dolor muy fuerte la cadera. Y como yo tengo tanta fe, entonces fui, me vieron y me dijeron, ya, te vamos a ir a ver el mismo proceso. La sábana blanca, la botellita con agua. Pero yo esta vez sí que estuve muy mal. Por ejemplo, me operaron el día lunes, porque era de lunes a lunes. El lunes me operaron y tenía que estar en cama lunes y martes sin moverme, solo al baño. Y el día miércoles yo quise caminar y era un dolor. Era como que realmente tenía una guía en la cadera. Pero Cristina, disculpe que le interrumpa. Muy fuerte el dolor. En algún momento usted, al sentir ese dolor, lo que normalmente cualquier, no sé, con la lógica, ¿fue al médico, acudía al médico o directamente dijo no, yo voy a llamar a las hermanitas porque esto me lo van a curar ellas? Sí, no, yo fui directamente a ella. Porque yo soy muy de ansia de ir al médico. Yo voy al médico a verme lo puntual.